No, no, este no es mi saludo, pero muy buenas, aquí mi gamer D6 en un nuevo gameplay de Minecraft, estoy temblando, es que, o sea, miren lo que acabo de conseguir matando a dos tipos, que estaban parados como tontos ahí, entonces, estoy más, o sea, es que, o sea, fue simplemente, es que, fui, maté a dos tipos con todo esto que están viendo aquí, y dirán, pero ¿cómo mataste tanta gente? Pues siendo un pro, siendo un pro y con la ayuda de ese tipo de diamante, en serio, no, en serio, me ayudó bastante el tipo, luego de que ya estuve a punto de morir, pero bueno, el punto es que ahora estoy extremadamente fuerte, y te voy a ganar, idiota, toma, Ahí, a ver, a ver, ven, 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 es que ven, ven, o sea, ven, ven, no me importa, o sea, no me importa, el que se venga le reviento la cabeza La regeneración le voy a poner aquí por si acaso, más fuerza también por si acaso aquí, eficiencia 2 Estoy yendo a petar, más que nada, por eso me puse a grabar, y, y, no sé si pueda o no hacerlo esto Voy a ir a matar a este tipo, o sea, solo para quitarle, no, 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 me lo juego, 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 me lo juego jugó 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 en serio en serio ahora mismo estoy prácticamente invencible es pdc de regeneración de otros y no saben cuánto pero estoy estuve gritando como loco antes se ellos no se deben dar cuenta de que tengo la pasión así que vénganse nomás y que aquí no me van a poder hacer nada y entiendo que mata a esta tipa por favor por favor no se ha por favor ¡Suscríbete al canal!